Música Pues vamos a cambiar de tema Gerardo, me gustaría que vieran este video que nosotros publicamos a través de la cuenta de Facebook de Alcance Diario en días pasados para que demos paso a nuestros siguientes invitados. Estamos aquí para exigir que se avance en esta ley, que es el paso mínimo necesario para empezar a trabajar realmente para que las personas que están desaparecidas puedan regresar a casa. Música Pues mira, como lo vimos, digo, el viernes fue la última sesión de esta, bueno, la última sesión ordinaria del Congreso local y con la cual se cerraba el periodo normal. Entonces, a partir de esto, el colectivo de la voz de los desaparecidos se manifiesta, hace un plantón para exigir que el Congreso haga una sesión extraordinaria para poder aprobar una reforma a una ley que ya venían trabajando desde hace mucho tiempo. Obviamente, unas horas antes informa al gobierno que ellos mismos van a mandar una iniciativa y al final se están en espera, digo, según entendemos y ahorita lo vamos a platicar con ellos. Tenían todo lo necesario para que se convirtiera en una ley. Se desconoce el motivo de por qué el oficio político lo detiene cuando se venía trabajando en las mesas a lo largo de estos meses que tuviera lo necesario para su aprobación. Pero bueno, ¿qué les parece si mejor la gente del colectivo nos lo cuenta? Porque ellos son los que están viviendo el martirio en el Congreso y obviamente todavía la carga de estar buscando a sus familiares. Así es, Gerardo. Hoy nos acompañan en el estudio María Luisa y Elizabeth, quienes, no es la primera vez que están con nosotros, esta es la segunda vez que nos acompañan. Ellas han pugnado a lo largo de mucho tiempo, como bien decías, traen una historia detrás de búsqueda de sus familiares. Y bueno, hoy exigen al Congreso que se legisle en torno a esta situación que finalmente está volando. No sé si nos quieren platicar, digo, para poner un poquito en contexto a la gente que nos está viendo. Ustedes están desde el último día que sesionó el Congreso del Estado en un plantón que no tiene fecha definida, en una exigencia social de que el Congreso vuelva a sesionar, aunque sea de forma extraordinaria, para aprobar esta ley. No sé si nos pueden platicar en qué consiste la ley, qué es lo que ustedes han hecho, qué es lo que le entregaron a los legisladores y qué es lo que esperan de respuesta por parte de ellos. Claro que sí. Buenas tardes. Pues como lo hemos comentado siempre, el 17 de noviembre del 2017 se publicó en el periódico, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Esta ley en su artículo transitorio refiere que las legislaturas de los estados deben de aprobar su ley estatal armonizada con la ley general. Esto lo hemos dicho siempre. ¿Por qué es necesaria esta ley estatal? Primera, porque la ley general, como su nombre lo dice, es una ley general y es de aplicación obligatoria en todas las entidades de nuestro país. Sin embargo, cada estado sufre, tiene sus propias particularidades. En cada estado, cada familia, nos encontramos con tropiezos, pues muy de propio estado. Entonces, una ley general no ha sido suficiente para que las instituciones, para que este gobierno cumpla con su obligación. Y por esta razón, además de que es una obligación legal, es una necesidad urgente que el Congreso del Estado de Puebla aprobara dentro de los 180 días siguientes, o sea, para 2018, esta ley estatal. Algo que no ocurrió. Dado que esto, que el estado es omiso ante sus obligaciones, pues las familias empezamos a trabajar una iniciativa, un proyecto de ley estatal, de acuerdo a las necesidades, a los tropiezos, a los obstáculos, a los muros que nos hemos ido encontrando durante los años de búsqueda con las diferentes instituciones del estado. Se trabajó esta iniciativa en primera instancia con las familias, en compañía de la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, acompañados, asesorados, asistidos todo el tiempo por el equipo profesionista, técnico, conocedores, sabedores en la materia de derechos humanos y de desapariciones, por supuesto. Se puso en manos del Congreso el 15 de julio del 2020, hace poco más de un año. Tuvieron un año los legisladores, específicamente la diputada María del Carmen Cabrera Camacho, que es la presidenta de la Comisión de Administración y Justicia, en una de las comisiones a las que se mandó esta iniciativa, pero también a la ley de derechos humanos. Pero de acuerdo a las jerarquías que tienen ahí en el Congreso, es María del Carmen Cabrera Camacho, quien debió haber convocado para que en Comisiones Unidas se dictaminara esta ley, se pasara al pleno y fuera votada en el pleno. A mayor abundamiento, la Ibero Puebla, siempre nos ha acompañado con sus expertos académicos, con personas con una gran ética moral y profesional. Posteriormente, también esta iniciativa fue revisada y fue retroalimentada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, por la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. Entonces, pues es un proyecto bien trabajado, un proyecto que cubre con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y lo más importante, que pone al centro a las familias que buscamos. Y pues desconocemos cuál sea el motivo muy personal que pudiera tener el gobierno del Estado para oponerse a que esta ley se apruebe. El día que sesionó de manera oficial el Congreso del Estado, y hay que recordarle a quienes nos están viendo, que esta legislatura está ya cerrando su periodo, está concluyendo, porque después de septiembre habrán una renovación y serán nuevos diputados quienes entren a legislar. Estaríamos hablando de que estarían dejando en la congeladora durante este periodo esta iniciativa y se tendrían que esperar hasta la siguiente legislatura, que lleguen, se acomoden, la revisan y vean si es un tema que pasa a la mesa de análisis. Pero ese día los legisladores salieron y platicaron con ustedes, las vimos entregarles documentación. ¿Qué fue lo que les dijeron? Pues los diputados que salieron, específicamente panistas, algunos priistas y del PRD, pues ellos nos dijeron que de ninguna manera están en contra de la iniciativa, todo lo contrario, pero que pues ciertamente y también hay que decirlo, desafortunadamente hoy la mayoría que dice ser representar la cuarta transformación, son quienes han sido los opositores, los obstáculos a que se cumpla con el proceso, el procedimiento para la aprobación de la ley estatal. Entonces, pues nos consta, porque nos hicieron llegar los escritos, las peticiones de estos diputados, a Nora Escamilla, para que se discutiera en esta sesión permanente el tema y que no se dejara en el socavón en el que cayó. O sea que literalmente en el Congreso no se les dio una respuesta del por qué no se termina de aprobar, ni por qué deciden ellos mandarlo al siguiente año. Digo, en un caso, tomando un tema de contextualización, hoy en el tema de la legalización del aborto, dicen que se manda a la siguiente legislatura porque se van a hacer las mesas de trabajo, se van a ampliar las investigaciones, esto es como ellos justifican el que no se sesionara en esto, pero en el caso de la ley de los desaparecidos, ¿qué respuesta les dieron? Digo, pese a la explicación que nos comentan del trabajo técnico con muchas instituciones y organizaciones y el aval de tantos organismos y que en el Congreso, cuando les están facilitando el trabajo, les digan no, no lo podemos hacer ahora. Pues la realidad es que no nos han resuelto nada, no nos dan alguna respuesta del por qué no nos quieren de alguna manera aprobar la ley que les proponemos, en sí nuestra ley es buena, estamos proponiendo, nos apoyen conjuntamente porque lamentablemente sólo los familiares de nuestros desaparecidos somos los que hemos tenido que estar buscándolos, nos han informado de ciertos lugares donde algunos de nuestros familiares se han encontrado, hemos pedido el apoyo y pues lamentablemente no lo hemos tenido, sino que pues nos dan largas y ahorita lo que estamos pidiendo pues es que de alguna manera nos acompañen y trabajemos conjuntamente los familiares con el Ministerio Público o el Gobierno, pero pues no nos dan ninguna aprobación ni ningún momento porque pues no ha sido aprobada o de alguna manera pues no sé si sea rechazada o cuál sea el motivo por el cual no nos den alguna solución a nuestra petición. Elizabeth, nosotros, bueno se nos está acabando el tiempo, ya nos tenemos que ir, pero me gustaría que antes de cerrar nos dijeras, ustedes han dicho que no van a levantar la protesta que se mantiene a las afueras del Congreso del Estado, qué es lo que ustedes estarán esperando, cuánto tiempo permanecerán ahí, si tienen algún estimado o qué es lo que ustedes vislumbran que vendrá. Claro, pues definitivamente y por la forma como se desarrolló la sesión permanente del día de hoy, a pesar de que ya hubo diputados que se pronunciaron y están exhortando para que se proceda como en derecho corresponde, pues definitivamente tenemos claro que el panorama es desalentador, sin embargo, es importante reiterarle al Estado, al Ejecutivo, al Legislativo, que buscar a una persona desaparecida no es un capricho, que exigir el respeto a nuestros derechos humanos, a los derechos de nuestros desaparecidos, que ni siquiera están aquí para que ellos se puedan defender, no es un derecho, que a los familiares, desgraciadamente, porque no querríamos haber estado jamás en esta situación, nos asiste la razón y el derecho y que tenemos toda la calidad, la autoridad moral de exigir que los legisladores cumplan con esto mínimo, que es su responsabilidad. Ellos estarán yendo el 14 de septiembre, entonces hasta antes del 14 de septiembre tienen oportunidad de reivindicarse y de resarcir un poco del demasiado daño que nos han estado haciendo a ellos y a nosotros, porque no aprobaron esta ley, es también entorpecer y obstruir la búsqueda y las investigaciones por nuestros desaparecidos. Muy bien, pues muchas gracias María Luisa, nada más recordarles a quienes nos están viendo la ocasión anterior, ella estuvo con nosotros, nos contó su historia, la búsqueda que ha llevado a lo largo de muchos años de su hijo y bueno, pues esperemos que las autoridades, en este caso el Congreso del Estado, pues volteen a ver estas historias, como bien ella decía, pues nadie espera estar en una situación así y lo único que están pidiendo es que se les acompañe y que se legisle en torno a una situación que lamentablemente la vida las puso en este camino, ¿no? Pues muchas gracias, nosotros nos tenemos que despedir, nos hubiera gustado platicar un poquito más, pero el tiempo se nos agota, estaremos muy pendientes, pedirle a todos los que nos están viendo que estén... Tenemos que se resuelva lo más pronto posible, que dejen de hacerse los sordos y que en verdad se les apoye de la mejor manera y la manera más pronta, ¿no? Para que esto se pueda solucionar. Pues muchas gracias por habernos acompañado, nosotros nos despedimos, quédense porque ya están por aquí los criticones.